Hola, Nación Chivas. Hoy tenemos una historia llena de emoción, reencuentros y polémica que está llamando la atención de todos. Y no vas a creer cómo fue el reencuentro de Alexis Vega y Belko Paunovic después de toda la polémica en nuestro rebaño. Se queda hasta el final, porque su reacción podría cambiar nuestra percepción de lo que realmente pasó durante ese momento de agitación en Chivas. Para quienes no lo recuerdan, la etapa de Paunovic como entrenador en Chivas estuvo marcada por grandes resultados, pero también por momentos de mucha tensión, sobre todo cuando salió a la luz el caso de indisciplina que involucra a Alexis Vega, Christian Calderón y Raúl Martínez. La confusión estalló antes de un importante partido contra Toluca en el Apertura 2023, cuando los tres jugadores supuestamente violaron el reglamento interno y, como consecuencia, quedaron fuera de juego por algunas semanas. Ahora bien, agárrate a esto. A pesar de la separación y la tensión del momento, los dos exintegrantes del Guadalajara terminaron reencontrarse en este Apertura 2024, solo que ahora vistiendo camisetas diferentes. Alexis Vega, del Toluca, y Paunovic, ahora entrenador de los Tigres, se reunieron en el Estadio Universitario, donde sorprendieron a todos con un emotivo abrazo apenas se vieron. ¿Pero por qué fue tan impactante esta reunión? Recordemos lo decepcionado que estaba Paunovic en aquel momento. El técnico serbio no ocultó su frustración por el comportamiento de los jugadores, llegando incluso a declarar públicamente su descontento. Admitió que esperaba un mayor compromiso por parte de los atletas, y esta situación era tan grave que Paunovic incluso intentó influir en la directiva para sacarlos definitivamente del equipo. Sin embargo, gracias a la intervención de Fernando Hierro, terminaron siendo reintegrados, pese a los deseos del presidente Amaury Vergara. Pero parece que el tiempo ha pasado y las penas han quedado atrás. Paunovic, que siempre ha buscado una relación cercana con sus jugadores, demostró que ha dejado los desacuerdos en el pasado. Este abrazo con Alexis demuestra que el técnico mantiene una buena relación con él, a pesar de todos los problemas. El caso es que la relación entre Paunovic y Chivas no terminó como él quería. La directiva incluso se ofreció a renovar el contrato, pero Paunovic se negó, alegando desgaste del grupo y descontento por no haber contado con el pleno apoyo de la directiva en su decisión de destituir a los jugadores indisciplinados. Quería que el club diera una respuesta contundente, pero acabó sintiéndose aislado. Entonces, Nación Chivas, ¿qué opinas de este reencuentro entre Vega y Paunovic? Deja tu comentario y no olvides darle me gusta al video. Hasta el próximo video.